La prioridad del Gobierno del Estado es un tema en la situación de volver a Morelos en La Paz. Es muy importante que todos lo sepamos, porque estamos trabajando día con día y de la mano con el Gobierno Federal también, en el tema de Guardia Nacional, en el tema de Policía Federal, en el tema de la Comisión Estatal de Seguridad, para acabar con estos temas de violencia.